viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de ciudades si visitan ambato que deben conocer que deben comer si yo te digo a ti ambato tú me dirías pan de ambato y si yo te digo a ti ambato en un buen y si nosotros te decimos a ti ambato déjanos acá abajo en los comentarios bienvenidos a la tierra de los tres juanes a la tierra de los guaytamos a la tierra de la fruta y las flores bienvenidos viajeros en nuestra cuenta de instagram hicimos una encuesta para visitar ambato el 40% nos dijo que no hay que hacer nada pero nosotros les vamos a llevar a hacer cosas diferentes si no nos sigues en nuestra cuenta pues te dejamos ahí el usuario y veas nuestras historias que subimos ese momento de los lugares que estamos visitando recorriendo por el centro de ambato nos damos cuenta de algo peculiar no contamos con casco antiguo esto es porque el 5 de agosto de 1949 fue el gran sismo o terremoto en la parte central donde se destruyó el 75% de ambato en lo cual 6 mil muertos y 100 mil personas sin hogar se mantiene casitas exclusivas sería un 40% un 30% de casco antiguo no no para nada yo creo que un 5 un 10% porque miren acá les voy a dar unas tomas cómo está mezclado lo antiguo con lo moderno aquí pueden ver cómo permanece el casco antiguo los edificios tradicionales y continúa el casco antiguo así es cómo se mezcla lo colonial con lo moderno estamos en pleno centro de ambato acá una parte super antigua un casco colonial que por allá tenemos de la casa del portal todos estos son almacenes por este otro lado tenemos la catedral la antigua pues fue demolida por el terremoto y fue construida esta que es moderna y cerca se encuentra el parque montalvo el ingreso del parque montalvo parque bonito muy bonito y pues le llaman el parque de las palomas muertas porque muchos viejitos vienen acá a pasar el día los que vivieron esta catástrofe recordarán al parque montalvo como algo en común si algo algo muy triste pasó en este parque en el terremoto del 49 fallecieron bastantísimas personas que no había dónde enterrar ya en el cementerio así que en este parque están los restos de algunos ciudadanos que fallecieron aquella vez fue una fosa común muchos vienen y sólo le ven al parque pero no saben la historia abajo hay hay pues gente gente que falleció en esta catástrofe de ambato estamos caminando por la al lado del portal y como vieron hace rato todavía se sigue manteniendo la esencia de escribir la máquina esto ya no se ve raro no utilizan la computadora como ahora ella hace todo a mano y casi hasta le interrumpimos de lo que estaba concentrado y algo más si pasan por este lugar es pegarse el buen pan así que vamos a comprar con ustedes cuál escogen buenos días antes había aquí un cajoncito no cierto no sé si es que era algún familiar cuando yo era niño sabía pasar por aquí y mi mamá sabía comprarnos del pan y si bien lo recuerdo era uno de bolitas que no le veo y era este de aquí así que para la herencia debe uno de esos por favor mollete desde cuando ya la herencia aquí del pan tiene tradición 60 años de tradición y la venta de lo que es en la tradición son las rosquitas y los molletes entonces abra le di una vez para para probar el pan tiene azúcar y por la mitad nos comenta que tiene manjar mira ahí está y con ustedes provechito con la bella ciudad comer esto me lleva a la infancia qué rico pan y viendo la catedral a fondo vale la pena la bella ciudad comer esto me lleva a la infancia Y si ya está dando la vuelta cerca de la catedral, también es obligatorio pegarse unos helados. Nosotros no les vamos a llevar a comer helados, nosotros les vamos a llevar al ponche, al ponche ambaqueño, al ponche suizo. Con una tradición desde 1952. Vamos. Buenas, ayúdenme con dos ponchas suizas. Gracias. Delicia. A ver, tú del punto porque tú no has probado esto. Sí, no he probado la verdad. A ver. Vamos a ver el pesado. Esto pasa licuando, ¿casi cuánto tiempo estaba licuando? Unos 10 minutos. Unos 10 minutos, licua, licua, licua o bate, bate y ya tienes ahí. Yo me imaginé que era caliente pero es heladito y es satisfactorio. Del 1 al 20, ¿cuánto le das? 20. Me gustó mucho. O sea, tiene un sabor que jamás creo que he probado en algo, me gustó mucho. Es que eres golosa, eso es. No, me gustó en serio. Solo en ciertas cofeterías van a encontrar el ponche suizo. Yo ya me lo acabé, estaba riquísimo. El costo es de 2 dólares. Ambato es conocido como la tierra de los Tres Juanes. ¿Por qué razón? Yo creo que un ambateño debe o debe saber por qué es la tierra de los Tres Juanes. Así que comentanos acá abajo por qué se llama así Ambato. Luego de ese ponchezazo que nos dejó full llenos, les vamos a llevar a una iglesia. Pero no a la catedral principal. Porque ya la han visto en fotos, ya la han visto en videos. Así que quisimos indicarle algo distinto. Esta iglesia también es emblemática porque soportó el terremoto del 49. Y es esta viajeros, la medalla milagrosa. Soportó al sismo de aquellos tiempos. Y leímos algo interesante por esta parte. Sí, vengan a ver esto. Aquí funcionó la primera imprenta del Ecuador. Mil setecientos cincuenta. Entonces esta iglesia es un centenario. Tiene cien años de estar ahí. Ahora vamos a ver la porta. Muy amablemente nos ayudó para grabar. Hacer unas comitas con esto porque ahorita estaba cerrada. Sí, está teniendo. Gracias, madrecita. Sí. Gracias. ¡Guau! ¡Qué belleza de iglesia, viajeros! Huele a antiguo. Muy antiguo. La mayor parte de estatuas como la que tenemos acá es de madera. Es tallada en madera y ahí se ve la antigüedad. Miren esta parte de acá, este altar tallado en madera. ¡Guau! Es una iglesia hermosa. Bueno, sin ofender, la catedral es linda. Pero saben, a él y a mí nos encantan las cosas antiguas. Nos encanta lo viejo. Y esto me fascina más que la catedral. Detalle a detalle, se hizo a pincelazos todas estas figuras y toda la iglesia. Miren, aquí clarito se ve la pintura, cómo está, como haber pasado un pincelazo. Sí, por allá. Muy, muy valorado. Este, el corazón, vean, guau. Sí, es pintura a mano, ¿no? A mano, sí, es natural. Tenemos un dato que cuando hubo el terremoto soportó. ¿Se cayó algo de la iglesia o todo es original? Nada, seguramente se cayó. Es original. ¡Guau! Por eso le ven los detalles de las paredes, el piso, madera y la piedra pichilata que hace la estructura. Esto me gustó y me llamó bastante la atención. A mano. ¡Qué belleza, iglesia! Las paredes y el techo incluso. ¡Qué belleza! Miren el detalle del altar. Igual es 100% madera. Y la madrecita nos comenta que la Virgen es de Reita de Francia. Santa Catalina es una hija de la caridad. Estaba iniciando en el seminario su profesión. Y ella tuvo la suerte de ver a la Santísima Virgen María, quien le encargó acuñar una medalla tal como está. En el anverso, la figura de la Virgen María, estirada las manos, que significa que está dando gracias a todas las personas que le piden. Aquí ustedes hacen... ¿Se puede casar aquí en esta iglesia? Sí, sí, también pasa bienvenida hoy. Solamente a tiempo de pandemia no necesitamos las que nos den permiso, porque no hay permiso de abrir la iglesia para vivir. Viajeros, ¿qué creerían ustedes casarse en esta iglesia? ¿Casarse en historia? ¿Casarse en originalidad? ¿En estructura? ¿En religión? Nada moderna. Me encantaría casarme aquí. Ustedes, déjame acá abajo en los comentarios si les gustaría casarte en esta iglesia. Qué linda la iglesia. La piedra Pitsilata es la que da forma a esta iglesia de la Medalla Milagrosa. Muy poca visitada, pero para nosotros tiene un poquito más significado por su forma y su estructura. La Pitsilata es la que da una iglesia de la Medalla Milagrosa. Ambato es conocida como la tierra de las frutas y de las flores. Y ahorita estamos donde se venden todo tipo de flores. Y esto es en representación al renacimiento de Ambato. Así es. El terremoto del 49 Ambato se acabó. Pero con la venta de las frutas, con la venta de las flores, volvió a surgir de las cenizas. Por esto es el honor de las fiestas de la fruta y de las flores. Que se da justamente en el mes de febrero. En los carnavales del Ecuador. ¿De dónde traen las flores? Todos los detalles con respecto a lo que ustedes venden. Bueno, las flores vienen del norte de Quito. Todo lo que es Cayambe, Checa, Tabacum. También quiero aclarar que aquí en la ciudad de Ambato, por algo es Ambato tierra de flores. Que aquí en Ambato también hay gradiolas. Estas bellas gradiolas como usted puede apreciar aquí. Esas son cultivadas de Ambato. De Ambato. Tenemos girasol en patate. Ah, mira. Tenemos una plantación de rosas en Píllaro. Gracias a Dios aquí hay. En Zamanga tenemos lo que es la producción de gradiola tomate. Oh. Y más o menos un adorno de los que está haciéndose. ¿Cuál es el costo? Bueno, aquí este arreglito que es para duelo. Para iglesia. Para una educación que la persona necesita. Este arreglo vale 5 dólares. ¿Y un girasol? Un girasol vale el pequeño 50 centavos, el grande un dólar. Deme un girasol grande, por favor. Estos son grandes. Este está bonito. Estos son grandes. Esa está belleza. Estos son grandes. Bueno, si viene en Ambato, ya saben, un girasol cosechado en Ambato mismo. No, mi amor. Gracias. Paga un dólar. Miren, en sí, aquí vienen flores de todo lado. Acá tenemos el lirio. Esto viene desde Cayambe. Exacto. Miren, qué belleza de flor. Déjame en los comentarios qué flor es la que te gusta. La rosa. El clavel. El lirio. Girasol. Bromelia. Ve, hasta los nombres ya me aprendí. ¿Y este cómo se llama? Milium. Esto viene de Guayabamba. Milium. Sí, de Guayabamba. Es como para las decoraciones de los... Sí, es para la decoración. Llegamos ya a la siguiente parada, el mercado modelo. Vamos a ver todo lo que es de las frutas que son propias de aquí y también traídas desde afuera. Hay algo que caracteriza a los ambateños es que en vez a veces de regalar un objeto, te regalan frutas. No son todos, pero muchos regalan adornos frutales, regalan canastas de frutas. No me lo creen. Ya vamos a ver, verán, aquí en este mercado. Siempre la trapa es la fruta que te van a regalar. Yo me entiendo que es esto. No sé si es verdad o mentira que te dan ñapa. Miren, algo así estamos diciendo. Con las frutas, con las... ¿Cuánto más o menos llega a costar un canasto de ese? Sí, 35 dólares. 35 dólares. Tiene manzana. Tiene manzana, pera, granadilla. Tiene uvas. Tiene una guanábana. Vino. Hasta un vino. Vino. Generalmente la gente, ¿para qué va llevando estos detalles? Estos detalles llevan antes para coger compadre, de bautizo, de matrimonio, así. Bueno, esta manzana es la de Ceballos. Sí, es la de Ceballos. Miren, esta manzana es típica de Ambato. Es típica de la provincia de Tunguragua. Es la delicia, no creo que la llaman. La Emilia. La Emilia, sí, 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 sí. Es un sabor, una de las manzanas más cotizadas a nivel nacional. Si no hay ñapa, no se compra. Qué belleza. Dólar. Les vamos a dejar los números de la señora, acá abajo, para que, si vienen acá, compren estos detalles para llevarse a Guayaquil, llevarse a Cuenca, Alcarchi. Vayan haciendo el gasto. ¿Tiene quizá de guaytambo? Este es guaytambo típico de aquí de Ambato. Mira. Más conocido. Sí. La tierra de los guaytambo es por esto. Cinco dólares tenemos mandarina de patate, granadilla, manzana, pera, uva. La uva sí creo que debe ser de otro. La uva es de otro país. Chilena creo que es de esa novia. Chilena, sí. Si es que alguien nos ve de Chile, un abrazo. Que su producto anda por acá. Por ojo. Por si acaso, si no se te... Ya sabe lo que continúa, ¿no? Pero es rico. Al suyo, ¿le funciona o no? Claro, todavía sí funciona. Mira, las mandarinas de patate. Esa de aquí de Ambato. Mira, es la fresa de Ambato. Incluso hay hasta pitahaya desde Palora. ¿O no? Nosotros hicimos un video hace un tiempo. Les dejamos en la parte de acá arriba el video para que lo vayan a ver cómo se cosecha la pitahaya en Palor. Viajeros, en ese momento estamos en el parque de Atocha. Allá, atrás de nosotros, el museo de Juan León Mera. Lamentablemente estaba cerrada porque es mediodía, pero ustedes pueden visitarle de miércoles a domingo. Como que ya da hambre, ¿no? Entonces, nos vamos otra vez al centro de Ambato para comernos un rico... Ya, pingachos. Ustedes sabrán por qué es la Tierra de los Tres Juánez, pero para quien no sabe, es por Juan Montalvo, un escritor novelista ambateño. Es por Juan Benigno Vela y también por Juan León Mera. ¿Quién fue Juan León Mera? El que escribió en este himno nacional. Himno nacional del Ecuador. Por eso es digno de visitar este museo. ¿A cuál escoges? ¿A cuál escogen ustedes? ¿A cuál escogen ustedes? Ayúdame con un... De a pingachos, por favor. Ay, de a dos, de a dos, cincuenta, de a tres. Bueno, para los que no son ambateños, el ya pingacho, miren, ahí está la ensaladita, lechuga, tortilla, chorizo y el huevillo. Ahí está ya para dar el primer mordisco y como siempre un buen ají. Si no hay ají, chuta, no sé si es que sea comida. Y mi punto de vista, ¿vos qué opinas? Igual, siempre el ajícito para nosotros es primordial. Y ya me tomé la compa. Qué rico. Uno de los platos que más me gusta. Creo que si no, veniste desde Ambato y no probaste el ajícito, no estabas en Ambato. Déjame en los comentarios qué otro plato te gusta de Ambato. El yaguarlocro, el caldo de 31, no sé. Déjame en los comentarios para leerte. Y en un futuro hacer un video sobre los platos típicos de esta ciudad. ¡Provechito, viajeros! Molidos de haber hecho este city tour en Ambato, les tenemos un as bajo la mano. Nos estamos dirigiendo a un mirador. Estamos al lado del parque Juan Benignovela. Y desde aquí la ciudad se ve espectacular. Son exactamente las seis de la tarde. Y pues vamos de aquí a ver el atardecer en la ciudad de Ambato. Permiso, perdón. Fíjense. Gracias. Vamos, amor. Gracias. Tenemos muchísima suerte. Sí. Estamos adentro del parque Juan Benignovela. Donde se hacen esculturas a base de las plantas. Miren. Qué belleza. Sí o sí, este lugar debe estar en tu cuaderno de viajes si vienes a Ambato. El parque Juan Benignovela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo bonito? Las esculturas. Es todo esto. Wow. Miren la representación. Me imagino representación de las fiestas de Ambato. Y por acá, de igual manera, vean, las frutas. Lo que es Ambato, lo que es Ambato en sí. Me imagino que este es un guaytambo. Hemos terminado con broche de oro. Y vean, viajeros. Vean, esta última toma para ustedes. Miren cuál está ahí. Qué belleza. Wow. El dato que les tengo es que la próxima semana ya está abierta netamente al público. Pueden visitar todos los días. Y aquí pueden hacer fotografías y videos. Y aquí van a encontrar la esencia de Ambato. Frutas, comparsas, guitarras, animalitos. Me encanta este lugar. Está muy bonito. Es la segunda vez que entro. Y me siguen mirando las formas. Ahora sí, por esto es que nos caminamos tanto. Y llegamos a la hora exacta para ver esta belleza. Wow. Ambato. Vaya, es la ciudad bien grande. Blanca, me acabo de dar cuenta que es blanca. Bueno, para que más o menos se ubiquen, por este lado está el norte. Si estuviera despejado, pues por aquí sale el Cotopaxi. Todo esto es la cordillera de los Yanganates. Atrás de nosotros está el Tunguragua, pero igual no se lo puede ver. Pilizurco o Zagatoa. Y acá también pues tenemos el Pinjo. Parque la familia por acá. Ajá, parque la familia por este lado. Viajeros, esperamos que les haya gustado esta aventura de ciudades. Gracias por acompañarnos en cada aventura. Ya casi somos 28 mil viajeros. Muchas gracias. Si es que nos faltó algún otro lugar de este bello ambato, de esta tierra de las flores y las frutas, déjanos en los comentarios para próximamente hacer un video. Yo soy Josué. Y yo soy Elin. Recuerda que la curiosidad... Te lleva a nuevos lugares. ¡Chao, viajeros! ¡Chao, viajeros!